Es espectacular el día de hoy, Chiqui Baby, eso sí, eso es serio, porque ¿sabes qué? Los artistas no descansan el fin de semana. La verdad que no, y la verdad, a mí, honestamente, yo soy fanática de esta cantante, y me dio mucha tristeza ver cómo estas imágenes circularon el fin de semana, hace unas horas, ¿por qué no decirlo? ¿En dónde acabó Alejandra Guzmán ayer a su llegada a la Ciudad de México? Muy triste. Estaba, hay que decirlo, señores, estaba por los suelos, señores, y no estaba sola, a su lado estaba Doña Silvia Pinal, esto en medio de una nube de periodistas, también estaba ella protegida por medio de su seguridad. Alex. Fíjense que el problema no fue tanto la caída, que enseguida vamos a ver al detalle, por cierto, Alejandra Guzmán, decirlo, que a esta hora de la tarde se encuentra bien, el problema son los comentarios en redes sociales que, agárrense de la silla, han dado lugar a todo tipo de comentarios, de especulaciones muy fuertes contra la reina del rock. Así envuelta entre guardaespaldas, llegó al aeropuerto de México Alejandra Guzmán, y sí, la señora que va a su lado en silla de ruedas es su mamá, la primera actriz, Doña Silvia Pinal. Oye, muchas críticas porque sacaste a tu mamá sin maquillaje, ¿qué le dicen a esta gente? La primera pregunta va en relación a estas polémicas imágenes. Recuerden, hace una semana, Alejandra Guzmán mostró a Doña Silvia Pinal sin maquillaje y en pijama durante sus vacaciones. Además, Doña Silvia hace un gesto obsceno dedicado a los haters, unas imágenes que han generado todo tipo de reacciones negativas contra Alejandra por mostrar así a toda una diva del cine. Continuando con las imágenes, Doña Silvia y Alejandra Guzmán trataron de esquivar ayer las preguntas incómodas de la prensa, pero lo que más llamó la atención fue la actitud de la reina del rock, quien luego de despedirse entre abrazos de la gente que la rodeaba, acabó así por los suelos, tras lo que parece ser un tropezón. Alejandra parece confundida, desde fuera se escuchan todo tipo de comentarios. Luego la cantante se estira, se mira a las rodillas y entra en el carro. Este momento ha dado lugar a todo tipo de titulares maliciosos que apuntan a que Alejandra estaba bajo los efectos del alcohol. Y no solo la prensa, cientos de comentarios de fanáticos apuntan a que la cantante tiene serios problemas. Y todo el mundo ha dicho que qué mal que había presentado así a Doña Silvia Pinar. Lo cual a mí también me parece que no deberían de poner así a Doña Silvia. Y es que no es la primera vez que la sombra de este tipo de suposiciones recaen sobre ella. Ocurrió hace una semana, sí, también a su llegada al aeropuerto. No voy a decir una cosa. A ver, vengale. No voy a decir una cosa. Las imágenes generaron gran preocupación entre quienes la quieren. Sus innumerables llegadas al aeropuerto y sus encuentros con la prensa empiezan a hacerse ya famosos. No es la primera vez que Alejandra Guzmán habla de adicciones desde los 14 años. ¿Será que los problemas con su hija, con su sobrino Apolo, los problemas económicos con el ex de Ninel Conde y demás le están pasando factura a la Guzmán? Bueno, esperemos que esté bien, ¿no? Quiero aclarar una cosa, porque ustedes vieron las imágenes como las vi yo, o las vimos nosotros acá el fin de semana, que vimos la parte donde ella se cae y la parte que continúa. Al final. Donde parece que está enviragada o está bajo un efecto de algo. Pero si vemos las imágenes que acabamos de mostrar acá gracias a Alex, ella se ve perfecta antes de esa caída. Sí, saludando a la gente, contestando. Saludando, caminando bien, incluso hasta su cara. Se ve normal. Después de la caída, es que la vemos obviamente afectada. Precisamente después de la caída. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Que hay decenas y decenas de titulares que dicen, por ejemplo, y este es del año 2020, dice, captan a Alejandra Guzmán en el aeropuerto en estado inconveniente. Este, por ejemplo, dice, Alejandra Guzmán traía copas de más en el aeropuerto. Este dice, estaba borracha, captan a Alejandra Guzmán con comportamiento extraño en el aeropuerto de Ciudad de México. Alejandra Guzmán niega que estuviera borracha aún su riña con el avión. ¿Recuerdan una riña en el avión en el que ella va a agarrar un teléfono celular? Decían que estaba borracha y la tuvieron que sacar del avión. En definitiva, esto es algo que ella misma ha reconocido. Ella ha reconocido que en el pasado tuvo problemas con las copas desde los 14 años. su propia hija, Frida Sofía, decía cómo ella tenía que ir a un centro de ayuda para familiares de personas que tienen problemas con el alcohol. Al final, ella no ha hablado, pero esto es un problema que es de todos de sobreconocidos. Y es lamentable verla en este estado, chicos. Todos los desafortunados comentarios que la gente hace sin pena alguna a través de las redes sociales es doloroso. Algo que también nos llama mucho la atención es pensar en por qué la relación con Frida Sofía sigue fracturada desde hace tres años. Ellas no tienen contacto, no se hablan. En este último Día de la Madre la vimos a Alejandra Guzmán decir, la estoy viendo crecer desde lejos, pero es que suena doloroso, pero entendemos también el por qué Frida Sofía no quisiera tener este contacto a su mamá. Una Frida que la vimos ratificando la denuncia penal con su abuelo por presunta agresión sexual. Entonces, hay alrededor de ellos hay demasiado desorden que a mí también me apena verla a Alejandra así y que no cuente con un equipo que la pueda ayudar, que la pueda proteger y que evite salir públicamente de esta forma. Bueno, yo creo que para nadie, muchachos, es un secreto que la familia per se, la familia de Alejandra Guzmán ha tenido problemas con el alcohol. Dicen incluso muchísimos titulares y hoy día que todo sale en nuestros teléfonos, que podemos encontrar la vida de cualquiera de atrás para adelante y de adelante para atrás. Aseguran que incluso no solamente alcohol, dicen que le dio por primera vez su padre Enrique Guzmán Alejandra, sino otro tipo de sustancias. Aseguran quienes vivieron en esa historia. El hermano de Alejandra Guzmán, también Luz Enrique, ha pasado por problemas de alcoholismo. Incluso su propia niña, porque Frida también ha sido víctima de esta cadena de equivocaciones. Vamos a poner en cadena de oración a toda la gente que tenga un problema con el alcohol, porque eso es una enfermedad. Claro, una enfermedad que definitivamente no estamos asegurando que esas imágenes que estamos viendo el día de hoy obedezcan a este tipo de excesos, pero ella misma ha sido muy honesta al aceptarlo. Hace precisamente un año, en una entrevista que le concedió a una muy importante periodista mexicana, ella dijo que desde los 14 años, como bien lo dices, ella está adicta al alcohol, porque en su casa, en su hogar, no había ningún tipo de restricción al tomar licor, que a los 17 años ella probó otro tipo de sustancias como cocaína y marihuana, y cuando tenía 28 años, ella por voluntad propia se recluyó en una clínica de rehabilitación, lo ha intentado una y mil veces, de hecho, el año pasado cuando estaba concediendo esa entrevista tan honesta y tan sincera, se había puesto esos chips que se había puesto Pablo Montero para controlar sus adicciones y ella dijo en ese momento, me pongo 10 más si es necesario que tenga que ir a solucionar esto, que es una enfermedad como bien lo estás diciendo, Carolina. Así que en este momento, lejos de una crítica, un señalamiento o una burla, tenemos que estar muy empáticos con lo que está ocurriendo. Ha podido pasar peor porque venía con su mamá y si se cae con su mamá, la historia fuera de otra cosa. El hecho de venir a vacaciones, no sabemos cómo, al lado de su madre. Pero estaba pasando un momento con ella en Oaxaca, un fin de semana de madre e hija, o sea... Lo reiteramos, estas imágenes que está usted viendo es pura especulación de las condiciones en las que ella venía, esperemos que se encuentre bien y que ella dé sus pertinentes declaraciones. Vamos a cambiar de tema. Gracias. 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 Gracias.